Yo se encontraba perdida desde ayer a la mañana. Iniciamos una búsqueda con el papá y la policía, y tengo que agradecer a toda la policía, Santa Teresita. Todo el día, desde la mañana que desapareció hasta hoy, a 5 o 4 de la tarde, nos confirmaron que la habían encontrado. Bueno, Nazarena es una niña de 14 años, ¿verdad? ¿Había manifestado alguna situación, digamos, de disgusto en la casa? ¿Algo que pueda hacerlos pensar a ustedes que haya tomado esa determinación? No, yo charlando con el papá y con el hermano, ellos me manifestaron que no, que la noche anterior había sido una noche normal, que habían cenado y se habían ido a dormir los tres, tranquilos, sin nada fuera de lugar, digamos. Se corrió una versión que decía que ella había dejado una carta donde había abandonado la casa por su propia voluntad. Sí, ella dejó una carta, pero yo no leí la carta, así que no te puedo decir lo que decía. Bien. Porque la carta que va a comisaría con la denuncia de que se hizo en el momento de que se hizo presión. Bueno, ¿está en este momento usted en el hospital de Santa Teresita? ¿Allí está internada su hija? Sí, ella está en observación. Ajá. Bueno, tiene que ver con... Disculpame, pero digo, ¿tiene que ver con los procedimientos de rutina? El hecho de que esté en el hospital. Los procedimientos de rutina, sí, señor. Ajá. Sí, son procedimientos de rutina porque intervino, ahora intervino el juzgado. Y entonces la nena ya ha arriesgado, digamos, en el hospital. Bueno, ¿han podido verla? No. Bueno, me imagino que estarán ansiosos, ¿no?, por ese encuentro. Sí, señor. Yo estuve hasta recién, estuve hablando con el médico de guardia que la está atendiendo, con la psicóloga que la está atendiendo, pero rotundamente no me dejan verla. Bueno, es un... Tengo que esperar hasta mañana. Sí, me imagino que habrán sido horas absolutamente difíciles, ¿no? ¿Cómo está el resto de la familia? Muy difíciles. Sí. Muy difíciles. No, desde el momento que supimos que estaba bien de salud, aunque no la pudimos ver, todo se tranquilizó bastante, porque fueron muchas horas de andar, de caminar, de pegar carteles, de preguntar a la gente, de enloquecer, porque enloquecimos a los remiseros y a los taxistas, a la terminal. Bueno, anduvimos mucho, tanto nosotros como familia, el hermano, tu papá y yo como la policía. Se portaron muy bien. ¿Tiene otros familiares cerca a ella? Cerca no. En este momento acaba de llegar parte de mi familia de Cañuelas, el abuelo, la abuela y la tía. Bueno, y Nazarena... Pero acá en Santa Teresita no. Nazarena, ¿hace muchos años que vive en Santa Teresita? Sí, desde que nació. Desde que nació, vive aquí. Sí. O sea que imagino que la preocupación se habrá extendido también para amigos de la familia, compañeros de la escuela. Sí, compañeros del colegio, salían con mi hijo, se turmaban para salir de a dos con mi hijo, a pegar carteles, a buscarla, por las calles, por la casa de otros amigos, otros compañeros, mensajes, Whatsapp, Facebook, todo. Todo lo que te puedas imaginar, hubo contacto. Andrea, ¿cómo es Nazarena Abril? Una genia. Es una nena que siempre está de buen humor, es muy raro que esté de mal humor, es tranquila, es un amor. ¿Y qué crees que pasó? Hasta que yo no hable con ella, yo no puedo especular con lo que pasó. Yo tengo que hablar con ella. Por suerte siempre tomamos buen diálogo, así que ahora cuando yo la pueda ver y hable con ella, voy a saber qué pasó. Pero no puedo especular ahora con decirte qué fue lo que pasó. Bueno, ¿y qué sienten en este momento que va a pasar en el momento que la vea? La voy a abrazar y voy a llorar como una maricona y nada. Bueno, Andrea, gracias por atendernos. No, les agradezco a ustedes los medios que también siempre estuvieron muy presentes y muy a disposición, porque ya noche empecé con las radios a mandar mensajes a las radios, todos me respondieron muy bien y a las 4 de la mañana y los programas estaban terminando y la gente de la radio seguía mandándome mensajes y pidiéndome detalles y cosas, así que ustedes por supuesto también. Y bueno, yo te digo, a la policía, a todas las personas que estuvieron involucradas buscando a mi hija. Muchas gracias.